Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Ozkhan Deniz, que pasó por un accidentado proceso de divorcio con Faye Zaktan, encontró el amor que buscaba en la diseñadora de moda iraní Samar Dadgar y se casó en enero de 2023. Recientemente se reveló que Samar Dadgar está esperando un bebé. Llegó una nueva publicación de Samar Dadgar con su esposo Ozkhan Deniz. Samar Dadgar no se olvidó de mostrar el regalo de 1 millón de solitario de su marido. Ozkhan Deniz puso fin a su matrimonio de 15 meses con Faye Zaktan, la madre de su hijo Kuzey, de manera agitada en 2019. Después de la separación, Akhtan presentó una demanda contra el famoso actor, alegando que fue sometido a violencia. Deniz, que fue absuelto del caso de violencia, pronto comenzó una nueva historia de amor con el diseñador de moda Samar Dadgar. El cantante de 51 años se casó sorprendentemente con Samar Dadgar, 22 años menor que él, el 20 de enero. Samar Dadgar compartió sus fotos con su vestido de novia en su cuenta de redes sociales después de que se difundió la noticia de su matrimonio. Llegó una nueva publicación de Samar Dadgar con su esposo Ozkhan Deniz. Samar Dadgar no se olvidó de mostrar el regalo de 1 millón de solitario de su marido. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.